bienvenidos a vive la pesca arrancamos las emociones de master del golfo marlin la octava edición esta serie de torneos que han causado furor en méxico y en gran parte del mundo como es el ambiente de la pesca de marlin salimos muy temprano 7 de la mañana el disparo de salida todas las embarcaciones navegando en busca del gigante azul y empezamos a soltar la línea en el top de la pesca de marlin recuerden equipos grandes pesados porque buscamos un marlin de más de 200 kilos el nuevo formato de master de la fundación master del golfo con esa visión de protección así que tenemos que pasar 99 pulgadas por poder sacrificar el mali si no es así sumar puntos de liberación no te despegues recuerda siempre vive la pesca y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Esperemos que este año se pueda repetir la historia. Vive la pesca, muchas gracias por sus atenciones. Felicitar a los organizadores y sobre todo a los grandes patrocinadores que hacen excelentes eventos. Amamos a la pesca. Hasta arrancamos el torneo Más de Golfo 2022. Y llegamos al punto elegido por nuestro capitán. Toda la línea hacia el agua, cada uno de los elementos tiene una tarea asignada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos buscando al Gran Azul. Recuerden que estamos en el Golfo de México, en el máster del Golfo Marlin, precisamente Marlin Azul. Se ha dado mucha acción, un torneo muy exitoso, casi 60 embarcaciones, los mejores capitanes, los mejores equipos de pesca del Golfo de México y también el Pacífico que están migrando a probarse todas sus estrategias. Uno de los requisitos para la clasificación de liberación es presentar videos. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo se trabaja un buen Marlin? ¿A la hora? Agarren el líder. Ahí está, ahí está el Marlin. Un poquito atrás, flaquito. Un poquito atrás. ¡Agarra líder! ¡Aguí está ahí, seguro ahí está! ¿Está el líder todavía? Ahí viene. Dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Súbe, flaquito! ¡Viene! Aquí lo tengo ya. Ya cuenta. ¿Aguí está el líder? Ya agarró el líder. Voy a parar. No, no, no. Estamos en trabajo. Aquí está el Marlin. No nos da la talla. Vamos a hacer la chabla. Sí, sí, sí. No nos da la talla. Lo vamos a liberar. Métale el pico, Martín. Métale el pico. Vamos a liberarlo. Cuéntalo. Libre. Vámonos. Ahí va. Don Neto, Don Neto para abajo. Ahí va. ¡Woooh! ¡La compra, la compra! Continuamos. Vive la pesca en el cachorro. Seguimos haciendo trolling en el Master del Golfo Marlin, buscando ese gran azul. Recuerden que el Marlin es el depredador que está en la parte más alta de la cadena alimenticia. Anda buscando alimentarse de los atunes, de los peces voladores y su favorito, el dorado. Bueno, tenemos luna llena, eso nos está dificultando y poniendo en juego toda la experiencia, toda la suerte. La báscula la van a cerrar a las seis de la tarde, así que seguimos arrastrando. El Marlin, como información, alcanza la madurez sexual de tres a los cinco años. Esos son Marlins pequeños. Y un Marlin adulto de torneo puede llegar a tener 30 años. La norma oficial mexicana y como parte del reglamento de este torneo, no podemos sacrificar y hasta está penalizado un Marlin menor a 99 pulgadas, que son dos metros y medio de la boca a donde inicia la furca, la cola. Y esto es con la intención de mantener una población sana, tratar de hacer una pesca sustentable y tratarlos con todo el respeto. Seguimos mostrándote cómo se vive la pesca. Ahí está. Es un Belita, es un Belita. Es un Belita, es un Belita. Ya tocó líder, ya tocó líder. ¡Más, mamá, mamá! Cállalo, 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 cállalo. ¡Más, mamá! ¡Más, mamá! ¡Más, mamá! ¡GEMBA! ¡Está liberado! Y vamos a arrancar el segundo día de pesca, Master del Golfo, en su edición Marlin Azul, muy temprano. En esta ocasión las lanchas partieron desde las 7 de la mañana del puerto de Veracruz y de Boca del Río. La estrategia, el mar muy tranquilo, vamos a notar las líneas, se está haciendo la selección de los NUR, las hawaianas. Recuerden que esos señuelos tratan de invitar un barrilete, un pez volador o un dorado para buscar al gran depredador del mar, el Marlin Azul. Quédate con nosotros y recuerda siempre, ¡Vive la pesca! Y estamos en plena acción en la Cachorro, Master del Golfo, Marlin. Se tiró un doradito y llegamos a una zona... ¡Ahí está! ¡Ahí está ya! Dorado, pero recuerden que el alimento favorito del Marlin es el dorado. Así que si estamos trabajando un dorado, puede llegar un Marlin. Y ahí vemos el pájaro dando vuelta. Los dorados no traen el rabiorcado, le llamamos el albatros. Lo traen los Marlins, entonces ahí debe andar el Marlin. Dorado. Un dorado, había un dorado pero grande, muy grande. Sí, pero el policía no hay. Sí. ¡Vamos mi Paco! ¡Vamos! 57 embarcaciones a este torneo, que ya se debería declarar internacional. De los mejores, más bien el mejor del Golfo de México. ¡Ah, qué buen horado! Está chompón, está cabezón. Y aquí estamos viendo el macho. Ahí está. ¡Bravo! 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 ¡Bravo la salación! ¡Buen ambiente! Mi Paco, felicidades. Excelente torneo. Gracias. Mucho movimiento. 57 embarcaciones. Así es, 57 embarcaciones las que están participando en esta octava edición. Del máster del Golfo Marlin. Seguimos haciendo un torneo sustentable, buscando la sustentabilidad. La talla máxima... Es 99 pulgadas. 99 pulgadas. Y de ahí en adelante se permite sacrificarlo. Correcto. ¿Hay penalización si llevas uno más pequeño? Sí, si llegas con un marlin más pequeño, obviamente penalización y eso te resta puntos en la premiación. Excelente, como debe ser. Felicidades nuevamente. Gracias. Seguimos mostrándoles cómo se vive la pesca. Bien, ya estamos trabajando. El Marlin. ¿Cómo ve la talla? Parece que no da la talla. ¿Para quién? Ya lo tengo aquí ya. 56, la miseta. Para que libere. Venlo tú. Venlo, venlo, venlo. Lo vamos a liberar. No, no da la talla. ¿A la talla y la hora? La hora para comancho. Aquí lo marca, aquí lo marca. ¿Ya? Allá la vuelta se puede. ¿Ya? ¿La vuelta? Le faltan. Le faltan. Le faltan. Uy, está casi, casi. Firmalo todo Quítale la cara Ya Graba Si lo Buena tarea Ahí va Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Probablemente no daba Pero estaba muy bueno Me hubieran faltado como 3 o 4 Igual que los otros Y los peces más veloces de los mares Son los que tienen pico El marlin El pez espada El pez vela Un marlin alcanza una velocidad Hasta 70 km por hora Y por qué Imaginen En su hábitat Donde viven Esto es Básicamente Un desierto Donde solamente Puntos focalizados Se encuentra el alimento Así que tiene que desplazarse Muchos kilómetros Para encontrar alimento Y por si fuera poco Imaginen un desierto En 3 dimensiones Caminamos en un saludo de línea Ellos no Ellos es hacia arriba Hacia abajo Y les da las profundidades Tridimensionales Tienen que ser muy eficientes En su movimiento En su consumo energético Para poder sobrevivir Tienen que ser muy difícil de celebrar En su construcción Tienen que ser muyaprès Nada de las reunkeller N earrings Nueva Las瞓as Desdearbeitas ¡Vamos! ¡Préndese como gato, amado! ¡No le vayas a soltar el irrelur, güey! ¡Préndelo del pico, güey! ¡Ey, no te aloques tú también, güey! ¡Si te piden, ni pedo, güey! ¡Otra vez, güey! ¡No lo vayas a soltar, amado, eh! La playera, la tabla... ¿Se ve el tag ahí? A ver, ábranse los dos, ábranse Última tabla La playera, la tabla A ver, Toño, la tabla acá La tabla, arriba, Toño ¡Ahí! ¡Pá madre, amado, qué pedo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, papá! ¡Venga, Marjales! Pues bien, mi Paco, vamos a cerrar esta edición, la octava Así es De Master del Golfo, edición Marlin Azul Así es, muchas gracias De verdad, muchas felicidades No, hombre, muchas gracias La verdad, gracias por estar aquí con nosotros A Ricardo, a Valladares, a todo este equipo de Vía y la Pesca Gracias, gracias, un gran torneo, de verdad Y estás haciendo el trabajo como debe ser de un pescador deportivo que quiere dejar huella Así es A las siguientes generaciones Así es, la verdad que sí Es parte de la filosofía del Master del Golfo desde el inicio, ¿no? Tema de la conservación Tema también de ir jalando a las nuevas generaciones Así es, las nuevas generaciones también vayan haciendo por ciencia, ¿no? Así es, hay que sembrar para después poder cosechar Correcto, así es, Luis Lucha Un gran torneo, un gran ambiente, grandes pescadores Y definitivamente el mejor del Golfo de México Felicidades nuevamente Tuvimos mucha participación Tuvimos mucha suerte porque estuvimos aquí en Master del Golfo Y aquí no terminamos Así es, vamos a la premiación Vamos a la premiación Fueron los ganadores de esta octava edición De Master del Golfo Y nos vemos la próxima semana Para mostrarte Cómo se vive la pesca ¡Aguau! La historia de la Nación Master del Golfo Otorga el presente reconocimiento Al ingeniero Avernardo Castro ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!